¿Qué ofrece las delicias del paraíso? Principalmente pan artesanal, con mucho amor, hecho en fogón de leña. Mi familia fue mi inspiración. Mi abuela y mi tía son como que las que siempre en la casa han mantenido como que esa tradición intacta. Gracias a las tecnologías, nosotros logramos exportar panes a Medellín, Bogotá, Turbo, Apartado, Tapurganá y también aquí mismo en el casco urbano. La importancia de comprar este tipo de productos ancestrales radica que hay una preservación de la cultura. Llegar aquí no siempre es fácil. No tenemos vías terrestres. Entonces esto nos lleva a que sea importante que las personas que son del municipio, los nativos, hagan productos, sean autosuficientes. En eso se facilitan mucho más las cosas, se activa la economía. Yo siempre he dicho que la pandemia no ha sido un obstáculo. El momento de salir adelante es ahora. El crear la estrategia, exportar y todo ese tema, entonces así estamos también ayudando a generar un ingreso no solamente para mí, sino que para mi tía, para mi primo, para mi mamá. Y así nos ayudamos y no nos vemos tan afectados en la pandemia que estamos viviendo. La tecnología para nosotros ha sido algo muy fundamental. Hice todo, obviamente virtual, todos los contactos. Hice la promoción a través de nuestras redes, como acá han dicho, Coel Paraíso, donde muchas personas ahí fue que se interesaron en comprar nuestro producto. Hay muchas personas que no creen. O sea, wow, ustedes enviaron panes para Medellín, enviaron panes para Bogotá. Eso es un impacto que hemos venido generando. Entonces aquí vamos a mostrar cómo nosotros logramos exportar panes para fuera de nuestro municipio. ¡Gracias!